Vamos, en 3, 2, 1, Intima 31, Organización Popular y Pandemia, es el libro de fotografías de Marco Sierra, registrado como de alguna manera se sugiere en el título, durante el confinamiento vivido en los años 2020-2021, en lo que es la Villa 31, en el barrio porteño de Retiro. Marcos está acá con nosotros en el stand de Aten, este ciclo especial de Canal Abierto, entrevistas en la Feria del Libro, así que bueno, gracias Marcos por haberte acercado. ¿Cómo fue? ¿Cómo te acercás vos en un momento en el que había que estar encerrados? ¿Vos saliste? Bueno, gracias por la invitación. Sí, llegué por primera vez al barrio a fines de abril, cuando se da el primer caso del 2020, fines de abril de 2020, cuando se da casualmente, digamos, el primer caso de COVID en el barrio, ¿no? Se confirma el primer caso de COVID, yo fui a cubrir allí una olla popular para visibilizar la situación que ya se estaba viviendo en el barrio, que era bastante desesperante, incluso desde antes de la pandemia, porque en este caso la pandemia lo que hizo fue agravar situaciones estructurales del barrio, como la falta de agua, el hacinamiento y las condiciones, en muchos casos, mínimas de vivienda, de hábitat muy deficitarias. Entonces fui a cubrir eso y cómo se estaban organizando allí en el barrio para empezar a resistir lo que ya era la pandemia y que pintaba ser para largo. En ese momento se anuncia el primer caso y desde ahí no me fui más, digamos, por dos años, hasta noviembre del 2021, yendo todos los días, muchas horas por día, a cubrir allí se dieron la confluencia de varias cuestiones, como la cobertura de fotos de esta situación, que terminó siendo un libro, pero también la militancia y la representación, digamos, de muchísima gente alrededor de las organizaciones, ¿no? Que principalmente estaban y están organizadas por mujeres, ¿no? Que es lo que en definitiva refleja el libro. Sí, el libro lo dividís en dos partes, digamos, una es organización popular y otro derecho a la vivienda. Esos fueron, evidentemente, los motivos, las cuestiones que más te llamaron la atención. Exactamente. Los dos ejes, digamos, donde se refleja en el contexto de pandemia, pero que antes de la pandemia ya existía la organización popular en el barrio, con una historia de décadas de resistencia del barrio por una identidad y para sostener un lugar donde habitar. Y que se cruza con, por supuesto, el derecho a la vivienda, el derecho al suelo, el derecho a vivir una ciudad más justa y equitativa para todas y todos, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron los dos focos en los cuales puse lente y también para denunciar las situaciones de atropello y de desigualdad y de violación a los derechos humanos que se estaba viviendo en ese momento en el barrio o en todo caso que se agravaron con el barrio y con la pandemia. Por ejemplo, la falta de agua, algo que había sido en el contexto del COVID-19, algo que implicaba la vida y la muerte, ¿no? Porque la única defensa que teníamos para combatir el COVID era higienizarse agua y jabón. La mitad o buena parte del barrio no tenía agua potable, ni siquiera agua de ningún tipo. Pero eso ya estaba desde 2019, en noviembre de 2019, es una crisis muy fuerte de falta de agua, donde la empresa AISA llega hasta las puertas del barrio con los canales troncales de agua y desde allí, hacia adentro del barrio, la ciudad de Buenos Aires debía hacerse cargo de la bomba reductora y de allí hacer la red de agua, cosa que nunca hizo, ¿no? Nos agarra el 2020 en esta situación y con la situación de pandemia, eso, por supuesto, el agua que es prioritaria para la vida, se resignifica y cobra un valor enorme, ¿no? Para la vida. Sí, la pandemia de alguna manera, problemas que estaban y con los que se convivía y te la arreglas, no tenés agua y te la arreglas, y no sé qué. El transporte, si viajamos todos como ganado humano, pero se la banca, qué sé yo. La pandemia vino a poner un poco, ¿no? Todo eso sobre el tapete, no se la banca nada. No se banca, exactamente, ¿no? La pandemia lo que hace es agudizar estos problemas estructurales, particularmente en el barrio, pero que tienen que ver con toda la ciudad de Buenos Aires. Estamos en mayo y en mayo, por ejemplo, comienzan a llegar los primeros camiones de salud al barrio, tanto de Nación como de Ciudad de Buenos Aires, luego de una enorme lucha de los vecinos y las vecinas y de las organizaciones. Y debo mencionar, de todas las organizaciones del barrio, se conforma el Comité de Crisis de la Villa 31, que es quien da la gran pelea para conseguir alimentos, salud y mejores condiciones. O sea, perdón, el Comité de Crisis lo organiza el barrio, no el Estado. No, no el Estado. De hecho, las organizaciones y el Comité de Crisis en particular, nucleando a la mayoría, casi te diría la totalidad, de las organizaciones del barrio, es quien, de alguna manera, suple la ausencia del Estado, ¿no? Y en primer caso, y por la inmediatez de jurisdicción, en el ejercicio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde realmente era muy difícil conseguir alimentos suficientes, donde era muy difícil, bueno, conseguir agua, ¿no? Y que el Estado se haga cargo. Y, por supuesto, el sistema de salud, totalmente en el barrio, en principio colapsado. Los primeros casos de COVID, que a las dos semanas se habían multiplicado geométricamente, situaciones horribles como de llevar a las familias, donde había mamás con hijes a los hospitales y de ahí derivarlos a centros de contención. Y en un principio querían separar, y en algunos casos se hizo, separar a las niñeces de sus madres y de sus padres, ¿no? Lo cual duró muy poquito, menos de 24, 48 horas, donde las organizaciones pusieron el cuerpo, y los abogados y las abogadas también, para que esa situación cesara, ¿no? Porque realmente era desesperante. Entonces, bueno, el libro, que es estrictamente un libro de fotografía documental, que narra las historias generales y particulares del COVID-19 en la Villa 31, intenta mostrar esa realidad, intenta mostrar cómo se vivió y cómo se sobrevivió. Por lo tanto, tuvimos muchísimos compañeros que se enfermaron y fallecieron, algunos con mayor notoriedad mediática y pública, como el caso de Ramona, ¿no? Fue un caso emblemático, pero bueno, hubo muchísimos otros casos de compañeros y compañeras que en el día a día dejaron la vida, principalmente por estar expuestos en las organizaciones a parar la olla, a hacer de comer, a repartir alimentos, ¿no? Entonces, bueno. El que nomina, domina, decía Pierre Bourdieu, y con esa frase empezás el libro. ¿Qué es lo que buscás nominar acá para no ser dominado? Bueno, en principio yo no soy un vecino del barrio, pero los vecinos y las vecinas del barrio me han hecho sentir parte del barrio y sin querer tomar el título de vecino del barrio desde una mirada externa. que el barrio 31, la Villa 31, tiene su historia, se asume Villa 31 y no le interesa en muchos casos estar cambiando de nombre según el gobierno de turno. Hay una pequeña historización, digamos, de los nombres del barrio y los contextos históricos en el prefacio, ¿no? La Villa 31 comienza por allá por cerca del 30 y se llamaba Villa Desocupación, ¿no? Con la gran crisis y el colapso económico a nivel mundial y un montón de gente desocupada. Después fue adquiriendo otros nombres, en otros momentos se llamó Villa Montonera hasta que finalmente, digamos, el nombre que más se asume y que más se identifica y se identifican los vecinos es Villa 31. Hoy hay una pequeña suavización, por parte de, si es que cabe el término, del gobierno de la ciudad en cambiarle este nombre, no ponerle nombre de Villa y los vecinos y las vecinas en general se asumen villeros y se asumen pertenecientes a la Villa 31 que tiene una historia de lucha enorme, ¿no? Así que en ese aspecto iba lo de Bourdieu. Bien, la pandemia finalmente ahora hace unos días, la ministra Bisotti decretó el final de la pandemia, pero bueno, ya hace rato que se volvió a la normalidad. ¿Cómo fue la vuelta a la normalidad ahí? Que entiendo que fue antes que para mucha gente. ¿Y si seguiste yendo, si seguiste frecuentando el barrio? Estoy diciendo bastante menos porque estoy con otras ocupaciones, soy docente también, entonces buena parte de mi jornada implica estar dando clases en la Ciudad de Buenos Aires. La vuelta a la normalidad es la vuelta a la lucha y seguir la lucha fuera del COVID, porque todo esto que mencionamos antes, que estaba antes de la pandemia, se agravó con la pandemia, continúa hoy después de la pandemia, así que es organización, lucha y la presencia de las y los vecinos en ese contexto. Algo con referencia a lo que habíamos hablado recién y que menciono en el libro es hasta la aparición de la Villa 31 como tal en esa Villa Desocupación, que los medios del momento nominaron justamente Villa Desocupación para hablar de una cuestión netamente clasista. Las villas durante todo el pedido anterior a la existencia de la Villa 31 era un lugar que tenía otro sentido. Las villas son como, no sé, puede ser Villa Langostura, Villa Carlos Paz, son lugares agradables, lindos, ¿no? Desde la Villa 31 los medios despectivamente, irónicamente, exactamente, ¿no? Entonces, era nominar a ese espacio donde encontraron, que en un principio eran todos trabajadores portuarios, varones, un lugar donde vivir, que era muy cerquita al puerto. Despectivamente, irónicamente, llamaron Villa Desocupación a ese lugar donde vivían unos cientos de trabajadores del puerto, ¿no? Y a partir de ese momento, hasta la fecha, el sinónimo de Villa cambia el sentido donde las clases dominantes, ¿no? Hablan desde un lugar justamente de clase hacia los sectores populares y los denominan villeros, ¿no? Bien. Marcos, te agradecemos muchísimo por haberte acercado acá y volvemos a repetir. Íntima 31, Organización Popular y Pandemia, es el libro de fotos de Marcos Sierras. Muchísimas gracias.